Vamos a decir que es hola es hola a todos Lorena y yo os traemos otro vídeo que os gusta muchísimo Tercer entrega de canciones que hay tanto en turco como en griego Ese es el vídeo Y nosotras hacemos algo que nos gusta mucho que es votar Votamos y al final sabemos si ha ganado Turquía o ha ganado Grecia en cuanto a versiones de canciones ¿Qué canción nos ha gustado más? Vosotros también podéis hacer lo mismo en los comentarios Exacto Por cierto, vamos a cantar Lorena porque ha habido gente en los comentarios que nos ha pedido que, bueno, mucho bailar pero que también quieren escucharnos cantar ¿Qué les decimos a esas personas? Que no, no queréis escucharnos cantar Por ahora no vamos a cantar Por ahora no En el futuro tampoco, pero bueno Empezamos con una canción turca esta vez y de una cantante femenina que es de las pocas cantantes femeninas que me gustan es Sila y siempre me acuerdo de mi amigo Burak cada vez que escucho a Sila porque él fue el que me la enseñó por primera vez Vamos a escuchar la canción Y vamos con la versión griega que es de Basiliki Dandak y la canción se titula Taxidi Yine Bueno y ahora viene lo que nos gusta a nosotras que es votar y valorar La verdad es que son dos canciones muy parecidas tanto la música como las voces de las dos cantantes así que nos vamos a basar en cómo nos suena el idioma en la canción más o menos Como pega más Una, dos y tres Turca Yo creo que es que se nota que la canción está compuesta originalmente en turco y que en griego pues sí está bien pero hay alguna frase que es como como con calzador entonces bueno pues yo he elegido por eso la turca Yo me he decantado por la turca porque Sila me gusta mucho y porque la voz de ella también me parece como muy original y muy diferente Y como que pega mucho esa voz para esa canción ¿Verdad? La siguiente canción, la original es griega y es de una de las cantantes también súper conocidas de Grecia como hemos visto en otros vídeos anteriores y es Ketty Garvey una cantante que no sólo es conocida en Grecia sino también a nivel europeo sobre todo para los eurofans porque en 1993 representó a Grecia en Eurovisión quedando en novena posición nada mal No quedó nada mal, ¿no? Así que vamos a escuchar esta canción Y ahora toca escuchar la canción en turco que es de una vieja conocida en nuestros vídeos porque la sacamos yo creo que en todos los vídeos sale Es muy versionadora Sí, es sinés, sale y vamos a ponernos a su canción Pues ya hemos escuchado las dos versiones la griega y la turca y es el momento de votar 3, 2, 1 ¡Griega! ¡Bien! La verdad es que la canción de Ketty Garvey en un principio nos ha sorprendido no la conocíamos para bien Sí, 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 para bien y nos ha recordado un poquito el estilo de Sakis de esa época Que escuchen una canción de Sakis ¿Cuál le recomendamos? Eménaces Sí, es mi favorita ¡Mira mío también! Pero mi favorita casi de toda la música griega Es que es tan bonita Vale, que escuchen Eménaces La ponemos por aquí, ¿vale? Sí, sí, sí Ha habido un momento en el que hemos estado cantando canciones de Sakis Pero córtalo esto, ¿eh? No me dejes cantando No, sí Pero lo he cortado y vosotros no lo vais a ver No Otra canción originalmente griega de Despina Bandi ¿Cómo no? También está siempre en nuestros vídeos, ¿verdad? Sí, sí, es que marca tendencia Así que Y la canción es Celonasedo Una canción de allá del 2001 Preciosa Y vamos a ver si os gusta a vosotros Y a ver qué opinamos nosotras Y ahora vamos con la versión en turco Que a los turcos les ha gustado tanto esta canción Y no me extraña Que cuatro artistas diferentes la han versionado Voy a poneros los cantantes y los títulos por algún lugar de la pantalla Y yo he escogido la que más me gusta a mí Probablemente ya la conozcáis Porque os la he recomendado en algún vídeo En el que yo os recomiendo música Porque eso también lo hago, Lorena Les recomiendo música Haces muy bien Y es la canción de Yashar Que además la canta con una voz femenina Y se llama Seniseverdim Que significa yo te quería Qué bonito ¿Te has enamorado? ¿No? 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 ¿Se te ha abrazado y todo mientras estás? Ah, vale Pensé que he visto la canción De ti siempre Desde hace años Venga Una Dos Y tres Griega A mí nada es que me gustan mucho las dos Pero bueno Como originalmente está compuesta por los griegos Pues me dedicante por la versión griega A mí también me han gustado las dos Creo que no me puede gustar más la otra Porque esta para mí es muy especial Otra canción originalmente griega Aquí los griegos están aportando mucho No digo nada Ya se está picando, ¿eh? En este vídeo la mayoría de las canciones que vamos a escuchar Pues son originalmente griegas Entonces hay que dar Ya que en otros vídeos anteriores los griegos, los pobres Están siempre ahí rascando el ganar Pues por lo menos darles su lugar Que es grandes compositores Así que nada Les reconocemos eso a los griegos Muy bien Y ahora vamos a reconocer Lo bonita que es esta canción de Yorgos Mazonakis Que se llama Sarato Y ahora vamos con la versión en turco Que es de Sibel Jan Y se llama Bueno, esta lo tenemos bastante claro, ¿verdad? Sí Una, dos y tres Griega Sí que es verdad que la griega al principio es un poco lenta Y parece que no va a cambiar Pero cuando llegas al estribillo El estribillo es bastante bonito Y la música de la turca pues no me ha gustado Normalmente los turcos cuando arreglan las canciones griegas O sea, las versionan Hacen arreglos musicales bastante chulos En este caso ha sido un fracaso total Pues hemos dejado lo mejor para el final Eso es, porque traemos una canción que es muy movida, muy chula La versión griega es de Zanos Petrelis y se llama Iorea La bonita Así que vamos a escucharla He escuchado la canción griega Vamos con la versión turca Que quizás suene quien la canta Porque es de Mir Y ha salido en nuestro anterior vídeo Versionando también otra canción griega Y esta canción Nos gusta mucho ambas La hemos bailado mucho Y se llama El Ine Tustum Bueno Es que ¿Qué decimos después de ver esto? Es que A ver Ni uno, ni dos, ni tres Porque es que sabemos lo que vamos a decir O sea Aquí La turca Ya lo digo por las dos La turca O sea La canción de Zanos Es que es genial Pero es que Mir La sube ya a un nivel maravilloso O sea Es una de mis canciones favoritas en turco Entonces igual Se nota un poco ¿No? Pero es que me gusta muchísimo 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 Me la pongo muchas veces en casa Es que es que Ponerlo Y tengo que moverme O sea No puedo editarlo Me fascina esta canción Bueno Pues hemos llegado ya Al final del vídeo Ya se nos han acabado las canciones Para enseñar Pero seguro que vosotros Sabéis alguna Que a nosotros Se nos ha escapado Así que por favor Dejadnoslo en los comentarios Y nos facilitáis el trabajo Eso es Y nada Nosotros ya nos despedimos Hasta un próximo vídeo En el que saldrá Lorena Porque Lorena Tiene pase infinito En mis vídeos Pase bit No Infinito Ah vale Infinito bit Siempre va a haber vídeos En los que va a salir Lorena Así que No la vais a echar mucho de menos Porque Estará viniendo a mi canal Mucho Es que no tengo casa Estamos en tu casa Ah ok Si la tiene Like 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 Y comentarios Y suscribirse A su canal Y al de ella ¿Por qué? No lo hemos dicho Pero tú también haces Este tipo de vídeos Exacto Se llama Tu canción me suena Un título Súper original Y que no sonará nada A ningún programa de televisión Eso Grandes éxitos Tanto españoles Como internacionales Versionados En este caso Por los griegos Esta vez no son los griegos Los que componen Sino los que versionan Porque eso enriquece ¿No? Coger canciones De unas culturas De otros De unos idiomas Ir versionándolos Diferentes Y que la música Es internacional Eso No tiene nacionalidades Al final Y que no hace falta Ni entender la letra Que te transmite Muchas cosas Simplemente con la melodía Y las voces De los cantantes Así que vamos a dejar Uno de los vídeos De Lorena Por aquí abajo Y vosotros ya sabéis Qué hacer Ir a verlo ahora Nos despedimos A la turca Que le gusta a Lorena Vale Una Dos Y tres Gule gule